Número 2 No, no, no No, no Yo soy amigo Mira lo que pasó Véctor Rivera de González ¿Qué ha pasado, carnal? Mira mi carnal, que mira Dale, no te lo digo No te lo digo ¿Qué piensas, González? Se me atravesó un perro, amigo. Este perro está ahí. Lo dice el perro. O esquivas el perro. No, sí, va a atravesar. De hecho, ahí está, bonita el perro. Me cayó la moto encima. Me cayó la moto encima.